Gloria a Dios, saludo a su hermano que está a la par suya, bendígase unos a otros que privilegio tan grande es poder estar primeramente delante del Señor y poder ver a los siervos que se esfuerzan, a la gente que se esfuerza creo que es importante disfrutar de cada una de las palabras que Dios está declarando porque es importante usted que está aquí y que ha venido con el deseo de oír y no solamente de oír sino de hacer, verdad que sí, ya escuchamos es bueno oír, amén, es bueno oír pero mejor es obedecer, mejor es hacer, mejor es poner por obra su palabra y creo que usted viene hoy no solamente a oír sino a dispuesto su corazón para obedecer, verdad que sí prepárese, escuche lo que le estoy diciendo, prepárese porque si usted vino para salir dispuesto a obedecer lo que usted tiene ahora no va a ser comparable con lo que va a tener el día de mañana, lo cree, lo cree escuche lo que le estoy diciendo, si usted viene con la disposición de obedecer, prepárese porque lo que tiene ahora no va a ser comparable con lo que va a tener el día de mañana Dios tiene aún más abundantemente riquezas, glorias, poder, unción, bendición sobre aquellos que creen a su palabra, yo lo creo, he aprendido a disfrutar cada día de esas misericordias que son nuevas de parte del Señor y he aprendido a creerle a Dios he aprendido a caminar por lo que el Señor dice, oiga lo que le estoy diciendo he aprendido a caminar por lo que el Señor dice, muchas veces predicamos y hablamos la palabra pero hay algo que nos impide creer lo que Dios dice y es nuestro razonamiento y nuestro razonamiento se mueve en base a las circunstancias que muchas veces nos encontramos las necesidades, los problemas, las aflicciones, las luchas, las tribulaciones, las enfermedades ahorita en este tiempo muchas cosas se están moviendo, no solamente en el mundo también en el pueblo del Señor, en la iglesia misma, en los siervos del Señor hay gente que anhela, que desea ver esa palabra, quiere verlo hecha real, hecha vida y por eso es importante lo que el apóstol justo decía, no es un mensaje, no es un mensaje que venimos a entregarles, queremos hermano que la palabra, que el Espíritu Santo porque es el Espíritu por boca de sus siervos, por boca de sus apóstoles, por boca de sus profetas quien está declarando en este tiempo la palabra que usted necesita oír pero esa palabra necesita hacerse un rema en su vida porque si esta palabra se hace un rema en su vida tenga por seguro que al salir de este lugar la situación que usted esté atravesando el problema que esté viviendo en su casa el problema que esté viviendo en su trabajo el problema que esté viviendo en su matrimonio el problema que esté viviendo en su familia no lo va a ver igual porque Dios va a cambiar mentalidades y al cambiar mentalidades va a cambiar actitudes y tu posición va a ser otra y tu actitud va a ser otra y te vas a levantar como esa generación que verdaderamente ama a Dios ama a Dios usted ama a Dios pero no solamente de palabras hay que actuar dile al hermano que está a tu lado es tiempo de actuar vamos díselo es tiempo de actuar sal de tu pasividad sal de tu estancamiento sal hermano de ese lugar donde el enemigo te ha hecho creer que estás bien escúchame lo que te voy a decir no, no, mire mientras estemos aquí en la tierra no podemos estar bien el cristiano no la vida cristiana no es cómodo oiga lo que le estoy diciendo el ser cristiano no es ser cómodo el ser cristiano aquí en la tierra es vivir una vida incómoda porque siempre va a haber aflicciones Jesús lo dijo en el mundo van a tener aflicción el mundo los va a aborrecer el diablo los va a aborrecer los demonios los van a aborrecer pero confía yo he vencido al mundo el único lugar donde tú puedes estar seguro es en su presencia es en su presencia a su nombre a su nombre no puedes sentirte cómodo no puedes óyelo y más si te está declarando la verdad porque lo que el enemigo no quiere es que tú oigas y entiendas la verdad de Dios por eso muchos no pudieron venir óyelo y no es porque no pudieron sino porque el enemigo les impidió a que no estuvieran aquí porque sabe el diablo que se lo reprenda cuando dicen amén sabe el diablo que se lo reprenda que al conocer tú la verdad la verdad te va a hacer libre la verdad te va a hacer libre la verdad te va a hacer libre iglesia y esa verdad te va a dar libertad y al tener libertad tú te vas a parar como lo que eres el pueblo de Dios diga conmigo somos el pueblo de Dios dígalo fuerte soy el pueblo de Dios hay pueblo de Dios aquí hay pueblo de Dios aquí llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable levántate y proclama el poder de Dios levante y proclama la grandeza de tu Dios tu Dios que tienes no está muerto el Dios que tienes vive y reina para siempre dice la palabra escuche esto Mateo capítulo 11 versículo 12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan lo arrebatan verso 13 porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si quiere recibirlo él es aquel Elías que había de venir el que tiene oídos para oír oiga a su nombre vuelva a leer el verso 12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora diga conmigo hasta ahora no lo oigo no lo oigo hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan diga conmigo los violentos fuerte los violentos lo arrebatan quiero preguntar esta tarde hay violentos en esta casa a ver a ver hay violentos en esta casa que vino anunciando Juan que vino proclamando Juan todos sabemos los que hemos estudiado hemos leído la vida de Juan Juan fue el profeta que vino a preparar el camino en la venida del Señor a la tierra y todo lo que Juan habló acerca de Jesús que había venido tuvo cumplimiento y fue declarado y me gusta lo que dice el verso 13 porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir y el que tiene oídos para oír oiga quiero que preste atención no voy a tardar en esto pero es de suma importancia creer lo que el Señor mismo declaró porque fueron palabras de Jesús donde él daba testimonio de quien era Juan el profeta el que habló y declaró palabra acerca de aquel que había de venir aquel verbo hecho carne donde en él se iba a cumplir todo lo que los profetas lo que la ley había declarado acerca de aquel que había de venir y declara y si queréis recibirlo él es hablando de Jesús él es aquel Elías que había de venir porque Juan repito vino a preparar el camino acerca de Jesús el que en el cual se iba a cumplir la ley y los profetas y escuche esto por favor por eso que importante saber y conocer quienes somos nosotros como iglesia y como pueblo del Señor no somos cualquier pueblo no somos cualquier generación por eso la generación de este tiempo la iglesia de este tiempo es la iglesia hermano que el Señor la ha levantado con más gloria con más poder con más revelación con más sabiduría lo que en otro tiempo los profetas desearon ver y oír es lo que a nosotros la generación de este tiempo nos ha tocado no solamente oír sino también ver está aquí todavía cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que amamos su nombre y usted que está aquí usted que está escuchando usted que está viendo está comprometido con esta palabra que ha sido declarada por la boca del Señor oiga esto por favor pero toda esta palabra por eso cuantos tienen la palabra profética del Señor a ver a ver levante la mano los que creen la palabra profética esta es la palabra profética más segura usted lo cree la palabra profética más segura que usted tiene es esta es esta aquí está todo 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 lo que usted necesita oír todo lo que usted necesita entender todo lo que usted necesita saber está aquí nosotros solamente lo único que hacemos es venir y exponerle y enseñarle y agregar un poquito más a la revelación que el Espíritu Santo está dándonos en este tiempo pero la palabra es la misma la enseñanza es la misma pero hay algo que pide el Señor y esto es lo que yo quiero transmitirle esta tarde y sembrarle en su corazón es esto desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan toda palabra que ha sido declarada tanto en la ley como en los profetas está aquí si usted quiere que esta palabra sea parte de su vida sea una realidad en su vida lo decía el apóstol justo un rema para que esta palabra sea un rema en su vida sea una realidad en su vida y no solamente sea un simple conocimiento sino un testimonio verdadero de cada uno de nosotros hay algo que el Señor nos pide y es esfuerzo y es esfuerzo y es esfuerzo por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia hay unas versiones que me llamó mucho la atención lo que dice y se lo quiero leer permítame tantito dice así desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él repito desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él ¿está aquí todavía? a ver díganme los que están aquí todavía escuche esto por favor el reino de los cielos sigue avanzando diga conmigo sigue avanzando vamos vamos diga sigue avanzando otra vez sigue avanzando ¿contra qué? ¿contra viento qué? y marea pero dice aquí contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él por años se nos ha enseñado que nosotros debemos 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 de tener una mentalidad de reino debemos de tener una posición de reyes y sacerdotes no cualquier pueblo no cualquier iglesia no cualquier religión no cualquier denominación porque no somos una más escúcheme no somos una más de las miles o de las cientos que hay en el mundo entero no, 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 no no hermano nosotros somos el pueblo del Señor nosotros somos la iglesia del Señor diga conmigo somos la iglesia del Señor dígalo fuerte somos la iglesia del Señor metidos en el reino de los cielos ¿está de acuerdo? con promesas de Dios diga conmigo con promesas de Dios con palabra de Dios porque todo lo que se te está enseñando prepárate porque lo que se está enseñando hoy óyelo y lo que se te va a enseñar el día de mañana nos va a ayudar no para retroceder ¿está aquí todavía? no para retroceder no para ser peor tú no estás aquí para ser peor yo no estoy aquí para ser peor no estamos aquí para ser mejores y estamos aquí para seguir avanzando diga conmigo vine para seguir avanzando vamos diga vine para seguir avanzando ¿cuántos queremos crecer? levanten la mano los que quieren crecer vamos vamos todos todos levanten la mano los que quieren crecer óyalo entonces usted usted es parte de este reino usted es parte de este reino no importa lo que pueda estar pasando no importa lo que pueda estar viviendo usted va a seguir avanzando ¿está de acuerdo? ¿está de acuerdo? porque esto es para gente que ama a Dios amén ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿quién nos separará del amor de Cristo? dígalo ¿quién? ¿hambre? ¿tribulación? ¿angustia? ¿persecución? ¿peligro? ¿espada? ¿ángeles? ¿principados? ¿lo alto? ¿lo profundo? ¿qué te puede separar? diga conmigo nada fuerte diga nada fuerte nada y nadie me podrá separar del amor de Dios voy a avanzar 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 pase lo que pase venga lo que venga voy a avanzar porque soy el pueblo que ama a Dios en este tiempo denle fuertes palmas al Cristo de la Gloria se requiere esfuerzo iglesia se requiere esfuerzo se requiere determinación gente decidida hay una versión que dice se conquista el rey los cielos se conquista y los más decididos son los que que lo arrebatan yo quiero preguntar esta tarde hay gente decidida aquí a ver hay gente decidida aquí aún a morir por su Señor a ver aún a morir por su Señor porque amor no solamente es de palabras el amor se demuestra con hechos el amor el amor lo da todo en el amor no hay medida en el amor se da todo o nada yo te pregunto lo das todo o más o menos si el Señor lo dio todo porque tú no te dispones a darlo todo porque tú te rehúsas porque hay gente que se detiene porque hay gente como que no puede y dice bueno pues este cuando tenga tiempo hay gente que no viene al retiro porque dice no tiene tiempo hay gente que no viene a la enseñanza no va al culto no va al discipulado más si es ayuno más si es vigilia dice es que estoy muy ocupado escúcheme la gente que Dios va a levantar en este tiempo y que va a sobresalir y que va a triunfar y que va a obtener todas oígame todas las promesas y las bendiciones declaradas en la ley y en los profetas y que va a arrebatar el reino va a ser gente va a ser gente decidida y esforzada que no importa lo que pueda venir no importa lo que pueda pasar se tiene que abrir camino en medio de cualquier circunstancia por difícil que sea y va a arrebatar lo que Dios le ha prometido quiere ser tu parte de ellos quiere ser tu parte de ellos el apóstol Pablo en sus últimas palabras declara esto segunda de Timoteo 4 7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está reservada la corona de justicia y no solamente a mi dijo no solamente a mi sino también todos aquellos que aman su venida cuantas promesas y cuantas bendiciones muchos escúchelo muchos se están perdiendo se están perdiendo por no decidirse por no esforzarse muchas veces el enemigo les ha hecho creer que lo mejor óyalo que lo mejor está aquí en la tierra está aquí todavía a muchos el enemigo les ha hecho creer que lo mejor está aquí en la tierra y les ha cegado el entendimiento para que no crean a la verdad de Dios porque lo mejor de Dios no está aquí en la tierra lo mejor de Dios está ahí en el cielo está en el cielo y tú tienes que arrebatarlo tú tienes que arrebatarlo tú tienes que arrebatarlo lo de la tierra no se arrebata oiga lo que le estoy diciendo lo de la tierra no se arrebata lo de la tierra viene por añadidura me está escuchando lo de la tierra viene por añadidura una casa un carro un negocio eso no se arrebata eso viene por añadidura lo que se arrebata es lo que viene del cielo porque eso hay que esforzarse y hay que decidirse y hay que levantarse y hay que pelear la buena batalla de la fe porque es por medio de la fe que se obtienen las promesas del Cristo de la gloria a su nombre a su nombre por eso es importante que para que nosotros disfrutemos del reino y disfrutemos de las bendiciones del reino tenemos que esforzarnos tenemos que decidirnos y lo primero óyalo lo primero que yo quiero mostrarle es esto vaya usted a la escritura porque es importante esforzarse porque es tan importante decidirse simple y sencillamente por esto abra su biblia el evangelio de Lucas capítulo 13 versículo 22 por favor cuando usted lo tenga de un fuerte amén estamos aquí Lucas capítulo 13 versículo 22 que dice la escritura pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan y él les dijo esforzaos por entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán quiero que vuelva a leerlo verso 22 a ver por favor como dice pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo que le dijo señor son pocos los que se salvan y que les dice el señor a ver que les dice el señor a ver a ver hermanos cuál fue la pregunta cuál fue la pregunta a ver cuál fue la pregunta son pocos los que se salvan y cuál fue la respuesta esa era la respuesta que ellos quería a ver pregunto esa era la respuesta que ellos quería que querían saber ellos que querían saber ellos cuántos van a ser salvos si o no es aquí todavía usted se ha preguntado eso yo quiero hacer una pregunta ahora yo les voy a preguntar a ustedes cuántos creen que van a ser salvos a ver cuántos creen que van a ser salvos es una buena pregunta son pocos los que se salvan a ellos a ellos lo que les interesaba era saber si eran muchos o eran pocos pero Jesús no les dijo ni muchos ni pocos no les dijo ni si ni no que les dijo esforzaos a entrar por la puerta por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar ve esa palabra muchos procurarán entrar y no podrán esforzaos por entrar por la puerta por la puerta angosta fíjese que esa palabra puerta angosta hermano quiere decir puerta con obstáculos me estás escuchando diga conmigo puerta con obstáculos otra vez puerta no, 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 no escucho puerta con obstáculos para entrar por esta puerta angosta o estrecha que habla la Biblia porque en otro pasaje paralelo declara el Señor y dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran y estrecho y espacioso estrecho dice angosto es el camino que lleva a la vida y luego dice y pocos son los que lo hallan pocos son los que lo hallan ahora escuche esto cuantos ya hallamos el camino a ver, a ver yo quiero preguntar cuantos ya hallamos el camino amén ahora si usted ya lo halló ahora lo que el Señor les dice o nos dice a todos es que ahora necesitamos entrar está aquí necesitamos entrar el asunto de entrar es que no va a ser fácil diga conmigo no va a ser fácil otra vez diga no va a ser fácil porque va a haber obstáculos le quiero preguntar a usted a cuanto le gustan los obstáculos a ver levante la mano a los que les gustan las cosas fáciles sea sincero a ver levante la mano que les gustan las cosas fáciles hermano por favor no se la haga difícil apóstol justo apóstol Juan hermano a ver a cuanto nos gustan las cosas fáciles no sea penoso levante la mano eso es verdad no se la haga de muy campeón no diga a mí écheme al diablo mismo no hermano si lo que más le huye es eso si o no o no le huye usted los problemas no le huye usted las tribulaciones todos nos gustan las cosas fáciles a todos pero para entrar tenemos que pasar y atravesar obstáculos diga conmigo obstáculos ahora a quien le gusta los obstáculos a nadie el asunto está aquí que para entrar tenemos que atravesar esos obstáculos y para atravesarlos se necesita esfuerzo diga conmigo esfuerzo fuerte esfuerzo y decisión dígalo fuerte decisión decisión otra vez diga decisión yo te quiero preguntar ¿estás decidido? a ver levanten la mano los que están decididos oh santo Dios porque es necesario que a través de muchas pruebas y muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos no va a ser fácil se habla y se predica y se dice tantas verdades que los que lo oímos decimos amén gloria a Dios el día hoy en la tarde se va a enseñar y se hablar y todo se amén gloria a Dios que así sea y nos vamos a esa palabra el asunto no queda ahí escúcheme el asunto no queda ahí por eso el verdadero mensaje el verdadero mensaje no empieza aquí el verdadero mensaje va a empezar cuando tú salgas de esa puerta y te vayas a enfrentar a lo que tú estás pasando en tu casa en tu familia en tu matrimonio en tu iglesia y veas la necesidad y digas yo creo a tu palabra y me voy a esforzar y me voy a decidir y voy a echarle ganas y me voy a levantar y voy a tomar la palabra que hoy he oído y voy a declarar que soy un más que vencedor porque Cristo está conmigo no va a ser fácil no va a ser fácil está aquí todavía pero tampoco va a ser imposible porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo y si tú crees y tomas la palabra que has escuchado y la empiezas a declarar y empiezas a declarar empiezas a profetizar declara que te va a ir bien porque así será está aquí todavía nuestra vida la vida cristiana tiene que moverse en base a lo que el Señor dice está aquí todavía oiga esto camine viva actúe por lo que el Señor dice no por lo que sus ojos vean aquí está la palabra tome esa palabra en su boca y esfuércese y decídase y entre y entre no se quede fuera y no pregunte será que son pocos los que se salvan o van a ser muchos los que se salvan no no estés preocupado por quien se va a salvar o por quien se va a perder preocúpate por tu vida en esforzarte y echarle ganas y levantarte tú mismo sigue adelante avanza 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 porque la meta se aproxima amén deja de estar preocupándote escucha mi iglesia deja de estar preocupándote por los demás hay gente que vive más preocupado por los demás que por el mismo y yo quiero decirte esta tarde preocúpate por tu vida misma preocúpate que esta palabra y esta verdad sea tu verdad y sea la palabra que se cumpla en tu vida simplemente haz lo tuyo haz lo tuyo quieres ser salvo la puerta esta puerta es la puerta que te lleva a la salvación preocúpate por tu salvación preocúpate por tu salvación eso le dijeron a Pablo perdón se lo dijeron a Timoteo por boca de Pablo ten cuidado de ti mismo porque haciendo esto haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron y mismo el apóstol Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y lo que has aprendido de mí ante muchos testigos esto encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y le empieza a decir óyelo que tiene que esforzarse y tiene que pelear y tiene que correr y tiene que luchar y tiene que esperar lo pone como soldado lo pone como atleta lo pone como labrador pero para eso antes le dice esfuérzate en la gracia oye lo que te voy a decir sabes que es gracia es el favor de Dios para contigo oye lo que te voy a decir procura hallar favor delante de Dios procura hallar gracia delante de Dios no te preocupes lo que digan los demás no te preocupes ni oigas más bien lo que el día al diablo acerca de ti ni que digan tus enemigos acerca de ti preocúpate que es lo que Dios dice acerca de ti y haya gracia delante de tus ojos y busca el favor de Dios esfuérzate por hacer la voluntad de Dios porque cuando tú y yo nos esforcemos por agradar a Dios antes que a los hombres entonces oirás de la voz de tu padre que te diga tú eres mi hijo tú eres mi hija en que yo tengo complacencia prepárate porque grandes bendiciones de parte de Dios vendrán sobre tu vida ponte de pie y dale fuertes palmas al Dios todopoderoso bendito el Señor para siempre esfuérzate tú eres parte escúchame tú eres parte de esta generación tú eres parte de este pueblo que Dios está levantando un pueblo con una mentalidad óyelo de reino que ama a Dios y que se va a esforzar y que se va a decidir en avanzar y proseguir venga lo que venga pase lo que pase cada palabra que Dios ha declarado va a tener cumplimiento en tu vida si tú lo crees si tú lo crees levanta tus manos y le Señor yo creo a tu palabra dígalo yo creo a tu palabra Señor y hoy me levanto y me esfuerzo me decido Señor arrebatar lo que es mío a pelear por lo que es mío a luchar por lo que es mío gracias te damos Señor por tu palabra gracias te damos Señor porque tu palabra es verdad tú dices tú dices Señor no hay justo desamparado ni hijo de Dios que mendigue pan tu palabra declara que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera lo creemos Señor y creemos que este año Padre será un año glorioso poderoso hermoso mejor Señor para todos nosotros que estamos creyendo a tu palabra hoy venimos arrebatando esta palabra y declarando Señor que de aquí adelante vamos a esforzarnos y vamos a decidirnos para Señor hacer lo que tú nos has mandado hacer bendice a tu pueblo bendice a tus hijos bendice a tus hijas bendice a las familias bendice a cada uno por nombre yo declaro por tu palabra Señor que cada palabra que salga de tu boca tendrá cumplimiento en aquel que la cree en el nombre poderoso de Jesús que así sea amén y amén fuerte las palmas el Señor que salga